bienvenidos una vez más salvo en dingo face a repentans el nuevo archivo y vamos a jugar con salsa porque no hemos jugado con él estaba viendo what en serio estaba viendo que tengo cuatro veces vencido del am y cuatro wow veces vencido a satán ya tengo que vencer dos veces más a satán para desbloquear el negativo a ese grado de cosas locas esté llegado magneto claro que sí pues la abuela no te pues la abuela que la estrategia para hacer esto es conseguir cinco monedas asegurar gates posiblemente algún tipo de fuente de autodaño para hacerme fuerte y babel track a ver me llevo el babel track una fuente de alguna fuente de autodaño o de autocura hoy preferiblemente una de autodaño una una y viva me vendría bien ok vamos a ver que hay en el cuarto maldito porque este piso está bastante insípido ya no más que me den bueno es que no puedo tener ninguno de los otros muy bien no tengo bombas ese grado estamos como siempre vamos a intentar conseguir las llaves y luego sacrificarme para llegar a megas a tal y olvidándome de que debería debería de tratar de bloquear el negativo y no es cierto a estas alturas ya maté cuatro veces adelante pero no tengo el negativo bueno no podemos conseguir las monedas para asegurar un arcade en este piso así que la estrategia no está funcionando muy bien pero ahí vamos ay no bueno adiós posibilidades del trato bueno adiós voy a voy a voy a voy a muy bien voy a un emperador me gustaría pero no estoy en condiciones de vencer al jefe de momento de momento de momento ok una llavecita por favor buenas tardes no pierdas la cabeza por mí aire muere aire muere 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 bien llave excelente oh muy bien pulmón de monstruo ay eso no es bueno eso es muy bueno eso es muy bueno ay no necesito un aumento de lágrimas un ligero aumento de lágrimas o no oh no entré en pánico de evento del clip Ay no, morí de la manera más triste que pudo Ay no manches Bueno, adiós a la Willstrick Llevamos muy bien Triste la existencia de Sansón Ni modo Ese tipo de cosas suceden Ok Venga Nada, bueno Nación rico, carruaje Ok, vamos al jefe Con carruaje puedo vencer fácilmente Sea lo que sea Bueno, no sea lo que sea Aquí tengo que hacer esto con cerebro Con cerebro La idea no es ir con cerebro Es ir con poder Ah, maldición Mátalo Mátalo Tiene demasiada vida, maldito Hound Ahí viene un brimstone Ay bueno, no era un brimstone Ah, en serio Tropicamida No puedes darme algo peor No quiero entrar en una espiral Una espiral de daño Un espiral de daño Oh, muy bien A ver Uy Esa cosa hace muy buena Sinergia con Sansón A ver si puedo conseguir No, no puedo conseguir nada Uy, sí Dead Onion Qué bien Qué perturbador se ve Bueno Arcade, por favor Eso es Uno Dos De momento solo me llevaré dos golpes Debería entrar aquí Pero Oh, ok Oh, rayos Recordemos que Dead Onion Nos da Ay Ya valió ¿En serio me van a matar otra vez? Otra templanza Wow Que Dead Onion Nos dan Lágrimas Fantasmales Y penetrantes Así que Cualquier Fuente de daño Penetrante Ya no es Una emoción What? ¿No está ahí? Ay, Dios Muy bien A ver ¿Qué me ofreces? Excelente Ahora muéstrame ¿Qué hay aquí? Más Excelente Vida Nope 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 Pero dame tu llave Chale Ok Que piso tan raro No llego No tengo suficientes bombas Eh Volibuton A ver Gigante Bean Bueno Ok Una forma de irme rápido De aquí Que no es exactamente Lo que quiero Bueno Bueno Al menos no me pegó Cuidado Tengo que jugar un poquito más concentrado A ver Ofréceme algo interesante Eso es interesante Pero ¿Puedo conseguirlo? No manches Que me pegó Puedo conseguirlo Solo que Bueno A ver Es justo el problema Todavía tengo más de un corazón de vida O al menos un corazón de vida Así que A ver si no me Estoy equivocando Al comprar el atrapasueños Bueno Ahora caminar hacia el jefe Y ver Que logramos con esto Si lo veo complicado Me Lo suelto una fuerza Ok Es un pin No lo veo complicado Solo tengo que No ser manco Y ya Literal Wow Y me dieron trata Aún así Ok ¿Qué me ofrecen? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! Pero claro que Si me llevo los dos Hay corazones En este lugar No tengo corazones Rojos Así que ¿Puedes alcanzar aquel? Excelente Dame algo Estrellas Me gusta Pero la fuerza es mejor Ahora soy rápido Soy poderoso Y tengo un Dark Bomb Esto ya pinta mucho mejor Que la otra Muy bien Veamos que me ofrecen El siguiente Uh 120 Ah, y un Husk Ok 120 volts Pues sí Se me conviene De nuevo No tengo planetario Desbloqueado Como dije en el capítulo anterior Así que La tristeza De no poder alcanzar eso Se me paró aquí Muy bien Esto es una bomba Por favor Ok Muerto el host Esto ya es bastante Más sencillo Nada más hay que tener cuidado Con que el hongo No me pegue Y se acabó Ya mi daño base Es 4 Así que Con cuidado Porque los destruyo Nada Nada aquí tampoco Buenas tardes Alguien podría ofrecerme Una bomba Por favor Con gusto Se las pago Con lágrimas Y sangre Sangre de la suya Pero aún así Pienso pagarlo Y los Chargers Siguen siendo Una cosa Que me impresiona Siento que Ya debería de haberlo matado Y el Charger Sigue teniendo vida En serio Estas cosas son Impresionantemente Poderosas Eso casi me pega Dale Dargum A ver Que es esto Menos velocidad De lágrimas Eso es malo Intentar hacer El jefe de una vez Nah No tengo Si lo puedo hacer Pero como Para que me arriesgo A perder un poco de vida Si puedo Asegurar esto Que por dios Denme una mendiga bomba Un colgado Un colgado Ay 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 Falta uno aquí Me falta el de aquí A la derecha Que está haciendo cargas Hacia lugares extraños Muy bien Hay trites Santo dios Por dios Esas cosas No querían matarme Eso era una píldora Chale Sonaba como bomba Una bomba Hola ¿Alguien? Ok La puedo comprar Si me encuentro una En la tienda Ay Aunque me quede parado Los grits Intentan tocarme También Oye Estaba parado No me pudiste Haber dado Tu tipo de disparo No te Asegura que me golpees ¿Qué pasó ahí? Bueno Ahora tengo algo Que hace daño A los enemigos De cerca Santa madre Dame una bomba Al fin Ah Lujuria ¿Me das el virus? Me gustaría La velocidad Que proporciona Ah si A ver ¿Qué es esto? Feromonas Del asco Más Dargum Excelente Dargum Más Feromonas No gracias Bien Vamos por esas bombas A ver si entramos En una espiral De objetos buenos Excelente Excelente Eso Me proporciona La capacidad De poder Entrar a la tienda Volar al tendero Bueno Que veremos Primero Que hay aquí Excelente Una bomba Por dos bombas Vamos a ver I mean Me la puedo llevar No es tan malo Considerando que Mis lágrimas Son muy lentas Ok Ah es uno blanco Desgraciado Desgraciado Val Dargum ¿Qué me ofreces? Juicio Fuerza Ok No me interesa Ninguno de los dos Juicio 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 Vamos a ver Vamos a ver si Encuentro El cuarto Secreto Vamos a probar Por un Super secreto ¿No? Eh bueno Si me lo dieron Pero Guácala Con el juicio Corazones Todo por puras Arañas Malditas Arañas Ok ¿Qué me ofrece El siguiente piso? Eso es el rosario Digo es vida Y la biblia Así que No le veo nada de malo a eso A ver ¿Qué me ofrece esto? Velocidad de lágrimas Y menos alcance Excelente Eso me conviene Olvido que tengo gigante Y todo tipo de gas Que yo genere Incluyendo los de los hongos Es gigante Más velocidad Ay no tengo magneto Esa era la partida pasada Chale Y esperando que se abran Los cofres El mundo No me iba a llevar El world Así que Bueno tal vez Si me lo pude haber llevado Pensé mal Bueno ya Que malda Corre Samson Que triste Esos cofres Verlos ahí A ver Por Dios Creo que hay unos Mully bombs Por ahí dentro Más bombas Yo creo que hasta aquí Muy bien Adios Eso estuvo gigantesco Nada No sé en qué conteo de corazones Va a dar boom Así que Hasta que me dé un Ay Tiene que venir a pegar Yo me hacía golpeado Yo me salvó El 120 Ok Nada Tienes que dar algo ahí Tube Spades Me la llevo Dale 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 A ver Que es esto Nada ¿Cuál es un super secreto ahí? Eh Podría ser Pero no Vaya que triste Más velocidad Excelente Ahora me muevo Mucho más rápido Muy bien Más lágrimas Y ahora Una capacidad De obtener la biblia Más pronto Lo que me va a servir Para matar a mamá Y al corazón de mamá Bastante más rápido No era por aquí ¿Verdad? Era por acá Tendría que ser por acá No ¿Dónde estoy yendo? Ya vete al jefe De este piso Creo que sí, ¿no? Ya no sé Ni en qué mundo Estoy viviendo ¿Era por aquí? No era por aquí Por Dios Ay Por desesperado Eso me pasa No 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 era por aquí Ahí estaban los cofres Que me hicieron triste Ok Ok Ah, por aquí, ¿no? No Tampoco Pero bueno Murieron gracias a 120 Ya se me dieron Notleaf Ya Ganaríamos Dafuk Ya me perdí ¿Dónde está? Revisé aquí abajo Ah, no Revisé aquí abajo Ya, ya, ya No lo sé No lo sé Revisé aquí Dame ¿No? Ok Creo que va En un corazón Lo que acercas al enemigo Solo para electrocutarlo Muy bien Vamos a darle Cámara Cámara Policefalo No te pongas tan agresivo Casi Ay, no Me agarré en mala posición Me hace de placenta Muy bien Guácala Qué horrible 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 Ok Misterios Liquid Y la máscara Ok Misterios Liquid Me interesa Muy bien Que me den card reading Y ¿Qué otro ítem Cuenta como de lectura De... ¡Oh, Dios! Creo que 120 Es una de las mejores Armas contra los Vices A ver ¿Qué hay aquí? Aún no estoy a tiempo ¿Si me apuro? Aún no estoy a tiempo Nah, espera Estoy en uno Nah, está muy difícil Pero vamos a intentarlo Que por cierto Ya podemos pelear Contra Hush Ay, en serio Me aventaron Una bomba en la cara Si tuviera homing Esto estaría mucho más OP Dame algo Muy bien Creo que debería De especificar Dame algo positivo Porque me puede dar Cosas muy feas Ahm Hmm ¿Me llevo El corazón? Estoy en uno Si, yo creo que Llevarme el corazón Será lo más inteligente Bien Líquido misterioso Es muy bueno Porque traigo Lágrimas penetrantes Y Espectrales Tendría que tener Un emperador Para ganar esto Rápidamente Por aquí A la derecha Tal vez Nah ¿Qué? ¿Por qué no? Ay no Manches No hace Cuando contacta Con los enemigos Ah Qué triste Debería Nah Así que chiste Un cuarto de Isaac Ah Necesito hacer El cuarto de Isaac Ahorita que me acuerdo Necesito desbloquear El manto Entonces Pero me dejará dormir No No me deja dormir Bueno Pero es un cuarto de limpieza Eso significa que hay un Cradden Space Aquí Hola Bueno Valió la pena Venir acá Es un problema Podría intentar Farmear Las Las camas Con la Seizel Pero Otro día será Ya veo muy imposible Ganarle Llegar a la Borrush A menos de que consiga Un emperador Instantáneamente En el siguiente piso Lo veo casi imposible De este lado Contract from below Ok Y me llevo Monster manual La verdad Es que está más chido Ok Qué ítem me depara Este piso Eso es Backstab O Mom's Eye Shadow Creo que era Mom's Eye Shadow No Si no Ya no llego A vencer A mamá Uh Botfly Vámonos Botfly está chido Ahí Ok Aquí la táctica es Haces así Empujas el Cofre Colocas la bomba Huyes Te decepcionas En lo que te dan Y regresas A tu camino Ah Qué triste Está esto De que no me den El efecto de El creep verde Que quiero Súper triste Debería Debería ¿Vámonos? Ya que Vámonos Vámonos Como son Fantasmales Pues por lo mismo No No sucede En el En las piedras Vámonos Ahí en serio Una mosca Que no me servirá De mucho Pero es una mosca Oh no Tengo Cero cargas Ustedes son Cero peligrosos Muy bien Un contract From below Con opciones Plateadas Estaría chido Au Hematamesis Pero date Darkmoon Menos alcance Voy a decir Lágrimas menos Uy Los enamorados A ver Pues date Tu mismo Te estás dando Los motores Para darme cosas Excelente La tienes De estar aquí ¿No? No Vaya Pues va a estar En ese pasillo Largo Digo Ya no tengo Que esforzarme Por la velocidad Así que Al menos No para Esta pelea Podría Intentar Todavía Hacer a Hush Hola Steven Hola Pero claro Que te vienes Conmigo Ok A ver A ver Que podemos Conseguir ¿Será esta Una partida Que solo Llegue A Satan? Isaac 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 Referencias a Hansel Jajaja Experimental Peel No gracias Dame esto Y por fin Un trinket Que me gusta Ahí puedo tener Dos Muy bien Contra el kim Vamos a pelear Aquí Te la tomé Ok Que me Me sentí de pronto Muy lento Aquí ¿Qué pasó ahí? Bueno Me golpearon Un par de veces Por manquismo Bien ¿Ya desbloqueé Boso? Hola Hola ¿Dónde estás? ¡Aaah! Del asco Nope Wow Horrible 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 ¿Aquí qué hay? No lo vale Ya nada más le falta Homing a esto Para que sea más chido Nada Triste Pero vamos a ver Si consigue un Magic Mush ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oh, health Adiós Gigante Bean Ahora sí Quisiera no tener un trato En este piso Pero Es básicamente imposible Evitarlo Por mi Propia cuenta Tiene que ser La probabilidad Del juego Que no me la dé Date Dark Wim Ok Nada Ok Oh, nada De nuevo Chale Agarré los dos pasos Que no eran los que tenía que tomar Bueno Bombas y llaves Eso Tengo un Un Minimush No, el Skinny Mushroom ¿No? El Skinny Mushroom Venga Va a ser por aquí ¿No? Sí Sería raro Que no fuera A través del Cuarto grande En el útero Siempre pasas Por un cuarto grande Ahí Vamos Dame algo bueno Experimenta el pil Otra vez No es por aquí En serio Y tampoco Hace el cuarto Super secreto Ahí Vaya Qué asco Será por acá ¿No? Dale 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 Este cuarto Es peligrosillo Pero bueno Se libró Sin recibir daño What? Dale 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 A la piñata Muere Bien Dark Boom Dame algo Que valga la pena Eso sirve Eso sirve No me quejo Entería Es algo útil Ah ya No vamos a dar nada Pero a ver ¿Qué hay aquí? ¿Brimstone? Ok Necesitaría comprar Ay Necesitaría comprar El Horror of Babyland 100% Para que me sirva Entonces duplicarla No me sirve De nada Porque tampoco Me sirve duplicar Las La Ouija Board Ok Venga Será esta Una partida Directamente Al Cofre De Útero De esas Partidas Raras Eso es material Suficiente Para que me des Un corazón Negro Excelente Muerte Me gusta Podemos Muertear A lo que Este aquí O tal vez No Solo un Ítem Bueno Muertear A lo que Este aquí En el cronomicón Apareciendo Exacto Muy bien Al fin Lo tenemos Pues venga Vámonos Para arriba No por aquí Ok Tiene buena pinta Este paso Oh No 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 Muere Muere Ay por Dios Malditas Porquerías Voladoras Oh Por Dios Ah Lo que se me mata Ay Dios En serio El homing Me vendría Muy bien Venga En serio Estoy muriendo Llegaré No llegaré No lo sé Ok Qué mal Dame dos corazones Venga Excelente Ay Qué asco Al menos Al menos Me dieron El aumento De lágrimas Pero Mmm ¿Y para qué quiero Todo esto? No me sirve De nada Solo es perder El tiempo Qué fácil Ah Al fin Con calma Y si se puede Ya no sé Ni en qué voy a usar La diplopia Sale Bueno Si esta partida Se queda aquí Ya no me sentiré Tan mal Si me ha ido Medio mal En este juego Bueno Ahora ya nada más Es esquivar Y esquivar enemigos Extra Que no estaban En el presupuesto Pero bueno Ay Por si las dudas Del tato Estoy guardando De la fuerza Solo por eso Si no Ya lo hubiera usado Para dónde O sea acá Muy bien Se murió Oh No esperaba Llegar Pero Lo podemos intentar La diplopia Me puede servir aquí Bombas Si hay algo Y eso es Voxley Está vivo Un rey suicida Hombre de familia Bombardero azul Pulso de Onan Pokimans Vería de sangrienta El sótano está en llamas Bebe luchador Wow Ok Corazón La Biblia En serio Tan tarde Me alimenta el pil Ok ¿Qué me ofrece La tienda? Ok Ok Fuera de eso No veo más A ver ¿Qué más? ¿Botfly? ¿O dos botflies? Uy Dos botflies Sí Dos botflies Ok Ok Y me voy a llevar Y me voy a llevar El Glow in order glass Y vamos a Donar todo No quería tomar Esa llave Pero ok Dame más suerte Dame más suerte Más 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 Bueno Y me llevo la fuerza Obviamente Strengths Muy bien Va a ser mi primera victoria Contra Hush Espero que sí Estaría a cuatro victorias De empezar a matar A la bestia Ya desbloqueé a Hush Y no tengo todavía El negativo En serio ¡Al ataque! Vaya Con dos botflies Esto está bastante sencillo ¡Muere! ¡Ah! Se me va a cansar el brazo De disparar tan rápido ¡Ah! Lo malo es que no le deje el creep Si le dejara el creep Otra historia se iría Le metería cantidades absurdas de daño Pero por las estúpidas fantasmales No debería de funcionar así La verdad Vaya Se me está laggeando un poquito Todo esto ¡No! Es que creo que La generación del creep Está siendo demasiada Un momento Si le disparo desde más lejos ¿Al creep le queda? Creo que sí Muy bien Este es mi Sí Este es mi Mi alcance ideal Ay, en serio No me pega aquí ¿Verdad? Excelente No me pega aquí Además tengo botfly Estoy bien posicionado No sé si estoy bien posicionado Pero los botflies Me están ayudando Aquí estoy bien Aquí estoy bien Los botflies me protegen Confío en ellos Confío en ellos Cámara ¿Tan pronto te pones a hacer tus jaladas? Cámara Deja de huir Cobarde Confío en el botfly Confío en el botfly Confío en el botfly Gracias Gracias botfly Hijo de tu madre ¿Otra vez? Ay, Dios Dale, 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 dale Confío en los botflies Eso es Primera victoria Contra Hush Les hago Ay, no me dan nada Maldita sea Bueno Victoria Excelente Hace mil años Que no veo este final Es uno de los finales Más raros Porque solo lo sacas una vez Cada mil años Muy bien Por fin Maggie se dignó a buscar en un lugar a Isaac Y ahí está Pobrecito Isaac Ahí cerca de la colina donde vivían Isaac y su familia Hasta la tumba de Isaac Hasta el final nunca lo he entendido del todo Bueno Ah, ya por fin tengo esta canción Órale Que rápido la sacamos Fuera del ciego El vacío Ya puedo hacer a Delirium Ay, nos he desbloqueado Nos he desbloqueado el negativo Y ya puedo vencer a Delirium Que marcas tan randoms En serio Ay, bueno gente Este capítulo estaba muy bueno Ya saben Como siempre Dejenme un comentario Que les pareció Un me gusta si les gustó Y nos veremos en el que viene Corte Y nos vemos en el que viene Gracias.